Y aproveché la oportunidad porque fue frente a un hecho que desde hace mucho rato yo consideré que debíamos de haberle pedido perdón a ella y a su familia. Yolanda Pinto, esposa de Guillermo Gaviria, contestó ofreciendo el perdón solicitado. Otros familiares, en el homenaje que la gobernación de Antioquia y la alcaldía de Medellín le ofrecieron a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri, fijaron su posición. A mí me parece a nuestra familia que no se debe volver un espectáculo y mucho menos cuando el victimario no reconoce que tiene que haber una compensación real por ese daño. Aún con el dolor reflejado en su rostro por el asesinato de su esposo, Gilberto Echeverri, Marte Inés Pérez, por su parte, nunca ha recibido una expresión de perdón. A mí no me ha llamado nadie y como no me han pedido perdón, pues entonces yo no tengo en este momento a quien darles el perdón. No es una cosa de darnos la mano y de perdonar, yo creo que es un acto mucho más profundo. Los pronunciamientos se produjeron durante el homenaje que se le brindó con la Eucaristía y el descubrimiento de una placa en el monumento que en honor a Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverri está ubicado en la plazoleta de la Eucaristía.